Presiento que sabes cuál es el motivo Para llamarte así tan repentino Dirás estoy loco por ilusionarme Si de todos modos solo te insinuaste Esperaba conocer tu alma Y saber muy bien por qué te espero Hoy no tengo claro cuál era tu deseo Me dejaste a voluntad adentro Bailamos una vez en el sol siglo Tomamos café y lo sonreímos Bailamos una vez en el sol siglo Tomamos café y lo sonreímos Lanzaste el anzuelo Te lo entregué todo Ese era tu juego Llevarme hasta el enojo Y tú lavándote las manos Mientras confundías las miradas Te felicito Te felicito Lograste que amara Con este dolor Con este dolor A tu fantasma Bailamos una vez en el sol Bailamos una vez en el sol Bailamos una vez en el sol siglo Tomamos café Tomamos café y lo sonreímos No hay nada para despedir No hay nada para despedir Y aún así Y aún así Tu fantasma no me deja seguir No tengo más fuerzas para conquistar A tu corazón Pues nunca está Por eso te digo sin decir Adiós Hoy esto se acaba Para los dos Para los dos Para los dos Para los dos Y aún así No hay nada para despedir Y aún así Que me parece No hay nada para despedir Y aún así Y aún así